Hola, mi nombre es Marisol Sagredo, soy psicóloga y hoy quiero que hablemos de nuestros niños, de los pequeños que hoy en día están afrontando una situación difícil a causa del COVID-19. Porque no solo los adultos, también los niños están viviendo una experiencia atípica y angustiante con la llegada del coronavirus. Claro, como adultos nos estamos preocupando de cumplir con todos nuestros roles, ser trabajadores, papás, profesores, dueños de casa, proveedores, etc. Pero ¿qué pasa con los niños de la casa? Difícil. Es por esto y porque sé del estado de cansancio y estrés que queremos entregarles unos tips e ideas para guiar a los pequeños en esta etapa en la que deben permanecer en casa, dejar de ir al colegio, ver a sus amigos, socializar, pasear, etc. Entonces, lo primero que debo decirles es que si van a hablar con niños antes que nada, dejemos de lado nuestra propia ansiedad. Los adultos somos más vulnerables que los niños a menos afectados psicológicamente durante esta crisis del coronavirus y su respectiva cuarentena, porque nosotros somos los que soportamos la carga psicológica del encierro, los que debemos planear los suministros de comida e higiene, la organización de la casa, las rutinas e incluso el entretenimiento. Además, sentimos la presión de darle seguridad a los más chiquititos. ¿Les doy un ejemplo? ¿Han viajado en avión alguna vez? Si la respuesta es sí, ¿se han dado cuenta que cuando el avión está con turbulencias, lo que más asusta es ver a la azafata nerviosa o inquieta? Bueno, los niños nos miran a nosotros y cómo estamos viviendo esta época. Para ellos somos su figura de seguridad, igual que la azafata. Entonces, cuida especialmente tu estado de ánimo. Date un tiempo para escucharte. Las cosas que dices y cómo las dices son fundamentales para entender lo que pasa por tu cabeza y eso afecta notoriamente tu estado de ánimo. Sé que es súper difícil mantener una actitud positiva en todo momento, pero tampoco es la idea que pongas más preocupaciones o pensamientos dolorosos o negativos a tu mochila emocional. Enfocarte en los aspectos que funcionan en el momento actual puede ser una buena estrategia para salir de los pensamientos negativos. Por ejemplo, pensar que tienes más tiempo para estar con tu familia nuclear, como tus hijos o tu pareja, o que posees espacio para pensar en tus proyectos a futuro pueden ser buenas estrategias. Tú eres el más importante, porque si tú estás bien, tu familia va a estar bien. Por eso, una recomendación es que entre los adultos de la casa se pongan de acuerdo para darse recreos o un tiempo solas, para darse gustos o simplemente hacer algo que cause satisfacción personal y conectarse con ustedes mismos. Debemos estar tranquilos antes de hablar con los niños, porque nuestro comportamiento es determinante en esta situación. Procesar nuestros temores antes es la clave, porque no queremos transmitir que el mundo da miedo. Entonces, ya les estamos brindando seguridad, pues perciben que sus figuras de apego están calmados y tranquilos. Ya tenemos la base entonces para hablar de los niños, en específico de cómo les transmitimos la información con respecto al coronavirus. Y por eso es importante que les expliquemos la situación claramente. Primero, decir que nuestro rol como adultos responsables es adaptar la información a la realidad de cada niño. La edad, su madurez emocional, el entendimiento, entre otros, va a ser trascendental al momento de explicarles lo que está sucediendo con respecto al coronavirus. Cada día pueden haber cambios en el protocolo de afrontamiento de la crisis, por lo que es importante que vayamos adaptando la información de acuerdo a ello. No esperen que los niños pregunten para hablar del tema. Ellos ya se dan cuenta de que algo raro está pasando, y como adultos debemos corregir la información errónea que les haya llegado o que haya sido mal interpretada por ellos mismos. Por esta razón, es que debemos usar fuentes de información que sean válidas y confiables. Con estas, expliquemosles a los niños claramente cómo reducir el riesgo de infectarse de coronavirus. Obviamente hay que usar palabras que sean acordes a su edad sin dar más información de la conveniente. La idea es protegerlos de toda la información que no pueden procesar y que pueda ser un factor para que desarrollen ansiedades o miedos. El tiempo que dediquemos al coronavirus no debe ser excesivo ni muy recurrente, porque los niños pueden percibir que la situación es alarmante o inquietarse más de la cuenta. Por lo mismo, debemos evitar que se involucren en conversaciones de adultos sobre el COVID-19 y que no se hagan bromas de doble sentido del tema. Recordemos que aunque no estemos hablando con ellos, los chicos sacan sus propias conclusiones. Y esto puede ser complicado. Por otro lado, están las rutinas. Y me encanta hablar de las rutinas porque creo que es lo más importante en este minuto. Aunque los niños estén aislados o confinados en la casa y sea imposible seguir con las rutinas habituales, es muy importante que se mantengan ciertos hábitos como levantarse y acostarse a determinadas horas, vestirse adecuadamente, peinarse, almorzar en los horarios usuales y dedicar un tiempo al aprendizaje, haciendo actividades o tareas. Si son más grandes, obvio. El tener espacios de recreo y juegos también es súper relevante. El entregar cierto orden hará que los pequeños se sientan más seguros y alejados de la incertidumbre. Les recomiendo hacer un calendario con horarios. Y ojo, recuerden diferenciar días de semana con fines de semana para que los niños tengan la percepción de una semana real. Tenemos que pensar que en poco tiempo deberán regresar a la rutina del colegio o el jardín. Hoy que vivieron solo un par de semanas después de sus vacaciones de verano. Por lo que si viven en un horario desestructurado, la vuelta a la realidad les va a costar mucho y va a ser un nuevo factor de estrés. Otro aspecto importante es que atendamos a sus demandas de atención. Los niños pueden reaccionar al estrés de manera muy distinta. Desde enojarse, mostrarse más nervioso, tener cambios en su apetito, problemas para dormir e incluso hacerse pipí. Por eso es fundamental que como papás estemos atentos a sus demandas y cambios de hábitos. Ojo, no minimicemos sus preguntas o ansiedades. Tenemos que entender que sus miedos y preocupaciones deben ser oídas, siendo contenedores y empáticos. No olvidemos proteger sus emociones. Será absolutamente normal que los niños manifiesten incertidumbre, miedo e indecisión ante una situación en continuo cambio. Tras una reacción inicial de posible entusiasmo por la suspensión de clases presenciales en el colegio, van a comenzar a aparecer el aburrimiento, la impaciencia, el sentimiento de soledad, la necesidad de estar físicamente con sus abuelos, primos, cercanos, amigos. Y no podemos olvidar sumar los problemas por parte de los papás para compatibilizar el cuidado de los niños con el teletrabajo o las dificultades actuales para establecer límites. ¿Qué debemos hacer entonces? Tener paciencia. Sí, lo sé, es difícil. La paciencia unida a las reglas claras va a ser fundamental para que tanto grandes como chicos puedan salir airosos de esta etapa de cuarentena. Ojo, podemos atender las demandas emocionales de nuestros niños y estar atentos a sus cambios de humor, pero debemos tener cuidado en olvidar que los límites les entregan carácter, habilidades para tolerar la frustración y creatividad. Ponerles límites no es un obstáculo para mostrarles apoyo y cariño incondicional. Con esa base debemos animar a los pequeñitos a expresar lo que sienten. Miedos, agustias, ansiedades. Si buscamos espacios de relajo y juego en donde se pueda compartir como familia podremos crear las instancias perfectas para que de una forma natural los pequeños puedan expresarse. Los juegos de mesa son una excelente opción en épocas como la actual. Otro aspecto a tomar en consideración es que no por estar aislados en casa debemos alejar a los niños de sus vínculos más importantes. Por ejemplo, los abuelos que viven la cuarentena en otro domicilio. Al hablar por teléfono, videollamada, puede ser muy importante para que no exista una sensación de aislamiento o soledad. Mostrarles a los más chiquititos que no porque estén lejos de sus familiares y amigos quiere decir que estos no los recuerdan, se han olvidado de ellos o ya no pertenecen a su vida. Incluso puede ser una excelente idea realizar juegos entre los familiares dándose tareas unos a otros y luego compartiendo los resultados. Ahora, no les digo que deberemos seguir todos los pasos que les he dado al pie de la letra. No, no, no. Para nada. La idea es que comiencen a probar y vean qué tal les va. Ahora, todas las familias son diferentes, pero quizás alguna de estas recomendaciones les aliviene un poco la situación actual. Entonces, ¿qué les parece? Repasemos los tips que hemos dado hasta el minuto para tenerlos presentes. ¿Ok? Primero, cuidemos como adultos nuestro propio estado de ánimo para ayudar a nuestros pequeños y así preocuparnos de estar bien. Segundo, a los niños debemos explicarles las situaciones de manera clara, de acuerdo a su edad mental y necesidades. Evitar caer en la sobreinformación. Tercero, tengamos rutinas en casa y cumplámosla. Cuarto, atendamos sus demandas de atención y protejamos sus emociones. Animémoslo a expresar lo que sienten. Tengamos paciencia, pero con límites claros. Sexto, mantengamos el contacto entre los niños y sus cercanos. Video llamadas, juegos a larga distancia, uso de redes sociales. Puede ser importante para evitar sentimientos de abandono y fomentar la seguridad de sus vínculos. ¿Perfecto? ¡Super!